Música Bueno, una cara conocida de los gigantes del Cibó en los últimos años, Richard Ureña. Bienvenido a Red Luis Flora. Gracias, gracias, gracias. Bueno, para mí siempre ha sido un orgullo y dándole gracias a Dios por mantenerme siempre sano y un orgullo por como soy de allá de San Francisco de Macorí. Sí, como te iba diciendo, es un orgullo para mí, ya que ya soy nativo de San Francisco de Macorí, para mí representa mucho. Bueno, yo creo que la liga esta se está poniendo bien dura, bien cómoda para uno seguir batallando aquí, ayuda mucho, creo que nos da mucha ventaja para uno seguir hacia adelante. ¿Al pitcher que más te gusta ver porque puede dar su tabla? Bueno, realmente a mí me gusta battearle mucho a Maya porque él tiene una jocosidad, que eso me gusta, que si me poncha me perrea, que si todo el tiempo está alegre y todo el tiempo está competente. O sea, porque así te relaja un poco ir a battear contra Maya por la forma de... Sí, no, no me relaja, pero me siento como en confianza con él, como él siempre está... Sí, sí, pero yo siempre lo respeto a él como un caballo, él siempre me gusta su forma de cuando él sale a competir al terreno y eso es lo que me siento bien con él. No, es un pichote de la liga, ya tiene muchos años aquí, pues tiene mucho lanzamiento, creo que uno de los piches, uno de los mejores piches se puede decir de aquí, de esta liga y creo que siempre, cada vez que vamos a batir contra él, siempre vamos a competir. Bueno, realmente sí, una experiencia bonita, ya que son muchachos cercanos a uno y creo que sí, que nosotros lo estamos esperando aquí, yo creo que vamos por un batto-bat. Bueno, yo creo que todo, se puede decir que todo, pero creo que hay más rivalidad con las águilas, ya que somos del Cibao los dos y estamos siempre compitiendo por ser el rey del Cibao. ¿Cómo sientes que los ligados ahora le dan puesta a las águilas, amigo? ¿Cómo sientes? Bueno, yo no sé, porque nosotros siempre somos una familia, tú me entiendes, y nosotros vinimos aquí a competir siempre... Claro, cuesta de manera sana. Sí, sí, yo creo que las fanaticadas sí se dan sus cuerditas aquí, pero siempre nosotros venimos a competir. Bueno, Richard, agradecerte el tiempo que nos has dado para la Red Basebolera, invita a la gente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Red Basebolera. Bueno, que se suscriban a la Red Basebolera y ya tú sabes, metan mano y denle para acá. Te recuerdo en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, arroba Red Basebolera. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Red Basebolera.